Señoras, señores, este es el número uno de la segunda Y cuantos preguntan por qué Por qué es el número de la segunda Por qué, por qué, es una mentira Bueno, hoy demostró por qué Hoy demostró por qué, está ahí parado, bien firme, bien sólido Se lleva a Rotoram en la segunda Y se lo lleva ante un rival durísimo Del que muchos hablan De que está más para arriba que otra cosa Pero bueno, cuestión Jugó un partidazo, salió adelante Y como dijo, o lo va a decir usted Pero haciendo lo que no debía O lo que sí debía, se lo lleva Contanos, Mario Bueno, un partido durísimo Rodrigo jugó a Brazo Ya todos lo vieron Ganó todos los partidos Y tenés que jugar al 100% Si jugás al 90% Juegas al 100% Y Ivic Para arriba, para arriba Rosaba el techo y caía la pelota Así que... ¿Era para jugarla afuera esta? Era para jugarla afuera Pero bueno, algo de haber jugado el viernes con él ¿Te ayudó para lo de hoy? Sí, ayudó Ayudó, pero para levantar la bola No, tiene mucho juego De la derecha le corre muchísimo Nada, el cambio de ritmo Tiro varias veces toques Mirá que vos corrés Y no llegaste No, no, no La verdad que no pensé que iba a poder ganar Así que... ¿Pero cómo fue el resultado? Porque también es interesante para la gente 6-0, mentiroso ¿Te hiciste lo tuyo? Sí Nada, dale, cortamos y arrancamos de vuelta 6-0 dijiste No, estamos diciendo que era primera No, vamos, arranquemos bien Seriamente 6-0 5-7 6-2 Bueno Bueno, el resultado ese no... ¿Quién se va a primera? ¿Él o no sé? Vamos a ver Ya muchos me quieren dar una patadita Bien, Mario, bien Bueno Es lo que dijimos hace un rato Estás demostrando el porqué que estás ahí arriba O sea, con un jugador durísimo Donde no era solo pegarle, sino ganarlo Así que bueno, lo ganamos Suficiente ¿A quién se lo dedicamos? A Matías Martí Opa Para el Mati Sí Hoy pasó a la final por World Gold Vamos Así que lo tenemos ahí Le evitamos que se venga Bueno, Mario Gracias Felicitaciones Y que sigan los éxitos Gracias Vamos